Muy bien, entonces, vamos a ver el tema de sistemas de vectores. Habíamos visto un poco sobre lo que eran las características de un vector. Aquí también algunos ejemplos. Después, vimos la diferencia entre cantidades escalares y cantidades vectoriales. Entonces, una cantidad de escalar, como habíamos comentado, pues se especificaba por su magnitud. ¿A qué nos referimos con eso? A que consta de un número y una unidad. Y la cantidad vectorial, aparte de que se especifica por una magnitud, también se especifica por una dirección. Como aquí, 10 newtons con 10 grados. Esa es su dirección. Y aquí teníamos unos ejemplos gráficos. Por ejemplo, la longitud, pues es una cantidad de escalar. Porque tiene número y tiene unidad. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que es longitud, magnitud. La longitud, que sería la magnitud. Pero el ángulo, que es la parte de la dirección. Aquí sería el desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia es eso. La dirección. Muy bien. Ahora sí, para que ustedes comprendan este tema de vectores y para que puedan realizar los ejercicios por los diferentes métodos de resolución de sistemas vectoriales. Tienen que conocer o tienen que identificar qué es un vector. Y aquí tenemos una pequeña definición. Que nos dice, los vectores como tal son entes matemáticos creados para poder darle solución, tanto geométrica como analíticamente, a ciertos problemas. Entonces, eso es un vector así de sencillo. Son entes matemáticos creados para dar solución, tanto geométrica como analíticamente, a ciertos problemas. Esa es una definición de lo que es un vector. Y los vectores, pues, tienen características o propiedades que permiten diferenciarlos de los dos vectores. ¿A qué me refiero con esto? Ok. Vamos con las dos figuras que están aquí abajo. Como pueden ver, pues, tenemos un plano. Aquí está el norte, el sur, el este y el oeste. Vamos a empezar con esta de la izquierda. Las flechas aquí de color negro, que están dibujadas sobre el plano, es una representación de los vectores, de algún vector. Y, pues, ¿qué está representando? A lo mejor, bueno, en este caso, desplazamiento. También pueden representar fuerzas. Aquí, por ejemplo, tenemos el primer vector, que sería esta flecha negra hacia la derecha, hacia el noreste. Que tiene una magnitud de 40 metros y una dirección de 30 grados. Y luego nos dice norte del este. Y del lado izquierdo tenemos un vector que tiene una magnitud de 20 metros. Y su dirección, pues, es hacia el oeste. Entonces, así se van a representar los vectores de manera gráfica. Son esas flechas que ustedes ven ahí dibujadas. Y, como nos dice aquí, tienen características o propiedades que permiten diferenciarlos de otros. ¿Cuáles son esas características o propiedades? Pues, su magnitud y su dirección. Por ejemplo, este no es el mismo que el que tengo acá en la izquierda. No es lo mismo 40 metros a 20 metros. No es lo mismo norte del este que el oeste. ¿Sale? Ok. ¿Y cómo se asocia? ¿Cómo se relaciona todo con esto? Pues, muy sencillo. Los vectores, pues, van a ser cantidades vectoriales. Como, pues, su nombre lo indica. ¿Por qué? Porque tienen magnitud y tienen dirección. Esto de cantidades escalares es solamente para que ustedes noten la diferencia entre un concepto y el otro. Y, en la segunda figura, tenemos cuatro vectores. Uno hacia el noreste, uno hacia el noroeste, uno hacia el sureste y uno hacia el suroeste. Con sus respectivas magnitudes. Bueno, aquí no aparece, pero ustedes pueden ver que tienen diferentes tamaños y también, pues, su ángulo es distinto. Por eso decimos que tienen características o propiedades que permiten diferenciarlos de otros vectores. Y, aquí viene, la magnitud del vector es una de esas características. ¿Por qué? Porque, como les dije aquí, no es lo mismo que este mida 40 metros a que este mida 20. Es común que la magnitud del vector también se le llame módulo del vector o norma del vector. ¿Perdón? Entonces, estos son los vectores y cada uno te va a tener características distintas. ¿A qué me refiero con eso? Pues, a su magnitud y a su dirección. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Bueno, sale, continuamos. Acuérdense que si alguien quiere anotar algo, pues, nada más me dice que me espere poquito. Y nos esperamos. Por si quieren ir ahí tomando notas o apuntes. Ok. A continuación, tenemos dos imágenes, dos figuras. En la primera, tenemos dos vectores. Uno que está en este cuadrante y uno que está en este otro cuadrante. Como pueden ver, las líneas punteadas están representando al eje de las X y al eje de las Y. Y aquí abajo nos dice, la dirección de un vector se indica como un ángulo medido a partir del eje positivo X. Ok. ¿Qué significa esto? Que cuando trabajemos con vectores, su dirección siempre se va a indicar con el ángulo que toca al eje de las X. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de 60 grados para este primer vector y un ángulo de 210 grados para el segundo vector. También en el método analítico donde se hace mediante operaciones. Ahí podemos usar también el eje de las Y para calcular los grados de cada vector, pero nosotros lo vamos a hacer con el eje de las X, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque con S ya vienen definidas algunas fórmulas y si lo empezamos a hacer a cambiar o a combinar con eje de las X y eje de las Y, se van a confundir. Así que desde ahorita, grábense muy bien esto. Para los vectores, la dirección se va a indicar con el ángulo que se forma entre ellos y el eje de las X. Muy bien. Y después, del lado derecho, tenemos lo siguiente. El desplazamiento es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque el desplazamiento, aparte de que tiene magnitud, tiene dirección. Su dirección se indica mediante una flecha continua. Como pueden ver, aquí tenemos que va de Atlanta a San Luis y de San Luis a Washington y también de Atlanta hacia allá. Entonces, las flechas que están así continuas, las flechas que están remarcadas, están indicando un desplazamiento. ¿Por qué? Porque aparte de que tiene su magnitud, que a lo mejor aquí no se especifica, pero tiene también dirección. Vean cómo aquí está a 40 grados, aquí está a 51 grados y la tercera está a 10 grados. En cambio, la distancia es una cantidad de escalar. Está representada con una línea discontinua. Esta línea que ven aquí, que va así como curveada, está representando la distancia. Supongamos que alguien viaja de Atlanta a San Luis, pero hace como todo este recorrido. Entonces, ¿cuánta distancia hizo? Pues todo lo que mida esta línea punteada. Pero su desplazamiento de Atlanta hacia San Luis fue de esto de aquí a una dirección y con una magnitud. Por eso es muy distinto desplazamiento con distancia. Y es como lo relacionamos aquí arriba, en cantidad de escalar y cantidad vectorial. Aquí podría ser distancia, que es la longitud. Y aquí sería desplazamiento, porque se mezcla longitud con el ángulo, con la dirección. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Se comprendió? Bueno, muy bien. Entonces, estos son los vectores. Ya vieron que el ángulo, pues siempre va a ser respecto al eje de las X. Y aquí está, pues, una explicación de la diferencia entre cantidad escalar y cantidad vectorial. Ok, continuamos. Anoten este subtema ahí en su cuaderno. Suma o adición de vectores por métodos gráficos. Vamos ahora a comenzar a ver. Ejercicios con vectores, una suma, una adición de vectores por distintos métodos. Vamos a empezar con los métodos gráficos. Entonces, vayan anotando con la fecha de hoy. Ok. En esta sección se estudian dos métodos gráficos muy comunes para hallar la suma geométrica de vectores. El primero de ellos va a ser el método del polígono. Es el más útil, ya que puede aplicarse fácilmente a más de dos vectores. Entonces, dentro de los métodos gráficos tenemos dos, uno que es el método del polígono y el otro que va a ser el método del paralelogramo. ¿Cuál es la diferencia? Una de ellas es que en el método del polígono se puede aplicar de manera sencilla a más de dos vectores. Y el método del paralelogramo es conveniente solamente cuando tenemos dos vectores. Ahorita vamos a ver cómo se hace. En ambos casos, la magnitud de un vector se indica a escala. Es muy importante que recuerden esto, la escala, mediante la longitud de un segmento de recta. ¿Cuál es el título? El título es este de aquí, Suma o Adición de Vectores por Métodos Gráficos. Es el título del subtema, ya que el tema principal es Sistemas de Vectores. Gracias. De nada. Entonces, es muy importante que recuerden esto de la escala. Ahorita van a ver por qué. Y finalmente nos dice que la dirección se marca colocando una punta de flecha en el extremo del segmento de dicha recta. Por eso, los vectores son representados mediante flechas. Porque la flecha de aquí arriba indica la dirección también del vector, hacia dónde va o hacia dónde se ejerce la fuerza. Ok. Entonces, comenzamos. ¿Alguien va a notar algo de aquí? Yo ando escribiendo el título. ¿Me espera un poquito? Sí, de acuerdo. Entonces, comenzamos. Para estos dos métodos es muy importante. O bueno, más bien para el método gráfico es muy importante que comencemos con el método del polígono. ¿De qué trata? Pues de lo siguiente. Pongan mucha atención. Primer paso. Vamos a trazar siempre nuestro plano. Aquí está. Aquí está representado por estas dos líneas negras. Ustedes, pues ahí en su cuaderno le van a poner aquí la flechita para indicar que este es el eje de las X. Y también aquí arriba para indicar que es el eje de las Y. Esto es lo principal que ustedes deben hacer siempre en estos problemas, en estos ejercicios de vectores. Si no hacen eso en el examen cuando me entreguen su hoja de procedimientos, pues va a estar mal. Ok. Segundo paso. Poner su escala. La escala es, pues, una de las cosas más importantes aquí en los métodos gráficos. ¿Por qué? Porque si la escala está mal, el resultado les va a quedar mal. Por ejemplo, si les dicen que el primer vector tiene que medir 10 kilómetros, pueden poner ahí una escala de 10 kilómetros igual a 10 centímetros. Y respecto a esa escala, trazan los demás vectores. Van sacando los valores de los demás. Entonces, una vez que ya está hecho su plano con el eje X y el eje Y, y que está anotada aquí por un lado izquierdo o a la derecha su escala, comenzamos a trazar los vectores. Los vectores, pues, va a ser dependiendo del problema o del ejercicio que se plantea. En este caso, aquí en esta representación, tenemos cuatro vectores. Están denominados por la letra V1, V2, V3 y V4. Que sería, pues, el vector 1, vector 2, vector 3 y vector 4. El vector 1 siempre inicia de aquí, del origen, de 0,0. Entonces, de aquí lo trazamos. Ya en el problema o en el ejercicio, les van a decir, pues, el vector 1 tiene que medir 10 kilómetros con un ángulo de inclinación tal. Sale, lo trazamos entonces. Me voy a mi escala y reviso. 10 kilómetros, pues, aquí serían 10 centímetros, más o menos. Ustedes sí lo deben hacer de manera exacta, con su regla, con su transportador. Después, el vector 2 me dice que va, que son 2 kilómetros hacia el sureste. ¿Ok? Los trazo con un ángulo de inclinación tal. Muy bien. Después, el vector 3 son 5 kilómetros hacia el sureste. ¿Ok? 5 kilómetros, pues, sería igual en la escala que yo puse a 5 centímetros. Y trazo mi vector con el ángulo que me indiquen también ahí. Y el vector 4 serían 7.5 kilómetros, por ejemplo, hacia el sureste, con un ángulo tal. Lo trazo. Aquí es muy importante que vean esto de aquí. Siempre que terminen un vector, el siguiente vector inicia de donde el anterior terminó. Aquí el vector 1 termina donde está la flecha. El vector 2 empieza de donde el vector 1 termina. Después, el vector 3 lo mismo. Empieza de donde el vector 2 termina. Y el vector 4 lo mismo. Comienza de donde el vector 3 termina. Y listo. Una vez que anotamos todos los vectores ahí en el plano, en la representación gráfica. Vamos a calcular el vector resultante. ¿Cómo se calcula? Pues, muy sencillo. Nos vamos desde el origen, donde empezó el primer vector. Y se traza un vector resultante hacia donde terminó el último vector. Que en este caso sería el vector 4. Y ese es el que le vamos a llamar vector resultante. Y como pueden ver aquí abajo nos dice. Resultante es igual a B1 más B2 más B3 más B4. ¿Ok? No necesariamente nos está indicando que vamos a sumar aquí 10 más 2 más 5 más 7.5. No. Queremos saber cuál fue el desplazamiento de aquí, de este punto a este punto. Es así como vamos a encontrar el vector resultante. ¿De acuerdo? Y pues una vez que lo encontremos, lo vamos a medir con la regla. Imagínense que nos dé 7 centímetros. Esos 7 centímetros los vamos a pasar a nuestra escala que habíamos hecho desde un principio. Esos 7 centímetros estarían representando 7 kilómetros. Y finalmente con un transportador, pues mido el ángulo que hay de aquí al eje de las X. Y esta sería su dirección. Con eso estamos determinando la magnitud y la dirección de este vector resultante. ¿De acuerdo? Es así como se trabaja con el método gráfico, con el método del polígono. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, ok. Como se dan cuenta, pues nada más es cuestión de ir trazando los vectores, ir haciendo bien la escala, ir midiendo y listo. No tienen que hacer algún tipo de... Perdí. Usted dice, dibuja el vector resultante con el origen y la punta de flecha unidad a la punta del último vector. ¿A qué se refiere? Es que me perdí. Ah, ok. Este punto de aquí se refiere a que cuando terminemos de trazar nuestros vectores, para encontrar el vector resultante, o sea, la suma de todos estos, vamos a irnos en donde empezó el primer vector. De aquí, trazamos un vector nuevo hacia donde terminó el último vector. O sea, de donde empieza el primero, hacia donde termina el último. Esta flecha roja que ven aquí es el vector resultante. Va de aquí de donde empezamos a donde terminamos. Así de sencillo. Es a lo que se refiere aquí este punto. Y ya después, cuando dice, mira, con regla y transportador para determinar la maní y el primer vector resultante. Ok. Una vez que tenemos nuestro vector resultante, que sería esta flecha roja, medimos con una regla esta línea, esta flecha, y supongamos que nos da en la regla 7 centímetros. Ok. Esos 7 centímetros los vamos a pasar a la escala que hicimos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dieron los valores en kilómetros. Entonces, el resultado lo tenemos que entregar en kilómetros. Esos 7 centímetros representarían 7 kilómetros. Y ya finalmente, con un transportador, lo posicionamos exactamente aquí y medimos el ángulo al que se encuentra este vector resultante. Por ejemplo, aquí, 35, 36 grados, por ejemplo. Y ese sería el vector resultante. 7 kilómetros con un ángulo de 35 grados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Y ya sí queda sin otros números? Sí. Es el único resultado que necesitamos. O sea que la fórmula no se usa en sí. Esta fórmula de aquí, no. Como les decía, en estos métodos gráficos, realmente no vamos a aplicar ninguna fórmula. Solamente es de trazar, medir, hacer bien la escala, y listo. Es todo. Nada más medimos y nos queda el resultado. Esta fórmula solo es la representación que esta fuerza, este vector resultante, es igual a la suma de todos estos de acá. Es solo una representación. ¿De acuerdo? No es como tal una fórmula. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? Ninguna. Entonces vamos a resolver este problema, este ejercicio. Un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte durante el primer día de viaje, 60 kilómetros al noreste el segundo día y 120 kilómetros hacia el este el tercer día. Encuentra el desplazamiento resultante con el método del polígono. Ok. ¿Se acuerdan el método del polígono? Dijimos que va a ser, que es útil cuando tenemos más de dos vectores. En este caso aquí tendríamos tres vectores, porque son tres días de viaje de ese barco. Ok. Primer paso, pues ya saben hacer su plano y poner el eje de las X y el eje de las Y. Especificarlo. Segundo paso, escribir nuestra escala. La pueden poner aquí en la parte izquierda. En este caso, la escala que nos están sugiriendo es esta. Un centímetro ahí en su cuaderno va a representar 20 kilómetros. Entonces, cuando tengo la escala, todos los datos que tengo acá, primero los convierto mediante esa escala. 100 kilómetros me quedarían 5 centímetros, 60 kilómetros me quedarían como 3 centímetros y 120 kilómetros como 6 centímetros. Ok. ¿Qué sigue? Una vez que esté el plano, que está la escala, comenzamos con los vectores. Me regreso a leer el problema y los voy haciendo. Un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte. Ok. Entonces, 100 kilómetros son 5 centímetros aquí con mi escala. Trazo de aquí del origen una flecha de 5 centímetros que va a ser mi primer vector. Y aquí al lado le pongo el vector 1 o el vector A o no sé, día 1, por ejemplo, con su respectiva magnitud. Esto, 100 kilómetros, bueno, con su dirección, pues aquí como va hacia el norte, solamente sería 100 kilómetros. Después, me regreso al problema. 60 kilómetros al noreste el segundo día. Como no nos especifica un ángulo, vamos a definir que van a ser 45 grados, que sería la mitad entre lo que es el norte y lo que es el este. Entonces, me fijo aquí en mi escala, 60 kilómetros son 3 centímetros. Coloco mi transportador. Ojo, siempre que coloquen el transportador, ya saben que tiene que ir de esta manera. No lo vayan a colocar así, como a muchos les ha pasado. Lo pusieron de acá y querían medir 45 para el segundo. No. El transportador, pues tiene que ir en este caso aquí. Y con eso tienen que medir 45 grados y trazar su vector de 3 centímetros o su flecha de 3 centímetros. Una vez que está eso, le ponemos aquí igual el nombre del vector o cuál vector es para identificarlos, cuál es su magnitud y en este caso su dirección, que serían 45 grados. Y finalmente, me regreso al problema y leo 120 kilómetros hacia el este. Ok. 120 kilómetros es igual a 6 centímetros. Trazo mi último vector, mi última flecha, que va a ir totalmente hacia la derecha porque el este está hacia acá, de 6 centímetros. Escribo el nombre del vector de esta línea, de esta flecha, con su magnitud. Ok. Una vez que termino de hacer estos tres vectores, ¿qué sigue? A mí me dicen, encuentre el desplazamiento resultante. Ok. Si me regreso aquí un poco a la teoría, recordemos que el vector resultante es el que va del origen del primer vector al final del último vector. O sea, de principio a fin. Entonces, esta flecha que ven aquí como de color azul fuerte, se traza de donde iniciamos el primer vector hacia donde termina el tercer vector, en este caso. Y ahí está. Después, ¿qué hacemos con esta línea? La medimos. Si usaron bien la escala, si trazaron bien estas líneas, si usaron bien sus reglas, su transportador y todo. Debe de medir 10.8 centímetros esa flecha, ese vector resultante. Obviamente, para los que usaron esta escala, quien usó una diferente, pues va a ser una medida diferente. Pero al momento de transformarlo ya a kilómetros con su respectiva escala, con la escala que cada quien usó, sí les debe de quedar el mismo resultado. Puede haber algunas variaciones, como a su compañero que le quedó 220, casi se acercaba. O bueno, más bien se pasó por 4 kilómetros. Pero el resultado es 216 kilómetros. Ustedes ya saben hacer estas conversiones, así que no hay ningún problema. Pero, ¿cómo se sabe que son 108 centímetros? No, son 10.8. 10.8 centímetros, pues muy sencillo. Toman su regla y miden de aquí hacia acá. Es como si hicieran esto, miren. Déjenme traer. Ok. Entonces, aquí, pues una vez que tenemos el resultado, a algunos les quedó 11 centímetros. No hay ningún problema, es una ligera variación. Puede estar mal, a lo mejor aquí, la medición de este ejercicio. O se les pudo haber ido unos milímetros más o milímetros menos. Pero como está muy, está acercado al resultado real, pues es correcto. Y ahora sí, aquí en la parte de abajo dice, si se mide el ángulo cero, dicen ustedes cero. Ese no es un cero, ¿por qué? Porque tiene una línea en medio. Es el símbolo teta, así se llama. Si se mide el ángulo teta con un transportador, resulta que la dirección es de 41 grados. Entonces, ese símbolo siempre va, o bueno, va a representar a los ángulos. Sale, es un símbolo. Por eso aquí está un símbolo. Es como si aquí tuviera, no sé, cualquier, cualquier, cualquier literal, cualquier letra. O sea, X o Y, pues es el ángulo X, es el ángulo Y. Pero en este caso, pues es el ángulo teta. Así se llama. Así se llama este símbolo, ¿de acuerdo? Y pues nada más nos está diciendo, si se mide este ángulo con un transportador, o sea, este de aquí, resulta que la dirección es de 41 grados. Por tanto, el desplazamiento resultante es 216 kilómetros con 41 grados. Aquí para medir, pues nada más se posicionan y miden esta línea. Vean. A mí me salió de 40 grados. Puede ser 40 o 41. Casi, casi como pueden ver, ahí está. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Pero entonces, por ejemplo, si nos dejan en el examen algo así, ¿no es muy importante poner, cómo dijo Vecta o cómo es ese que dice que parece cero? ¿El ángulo teta? Ajá, ¿no es muy importante ponerlo? Sí, no va a ser así como fundamental o necesario en el día del examen. Pero, pues ya para que de una vez se vayan acostumbrando o se vayan familiarizando con estos símbolos o estos términos. Pueden ponerle, pues aquí en vez de este símbolo, pueden poner ya el valor del ángulo. Como aquí arriba, 45 grados. Aquí le pueden poner 40 grados. O pueden ponerle teta. El símbolo igual y el valor del ángulo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, otra pregunta? ¿Otra pregunta? Entonces, este fue el método del polígono que se usa cuando tenemos, o bueno, nos es útil cuando hay más de dos vectores. En este caso, pues fueron tres. Ya vieron cómo se hace. Solo es de medir tanto ángulos como longitud, hacer las escalas y trazar las líneas, las flechas. El segundo método, el del paralelogramo, es algo parecido. Aquí tenemos, en el ejemplo 3.4, que sería el de aquí abajo. Este, donde está un burro. Nos dice, se determina la fuerza resultante sobre un burro que es jalado en dos direcciones diferentes por dos cuerdas. Como pueden ver aquí en la figura 3.11, tenemos la imagen aquí del burro. Y alguien lo está jalando hacia acá, hacia la derecha, y alguien hacia acá como hacia arriba. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y después nos dice, en esta ocasión se aplicará el método del paralelogramo. Este solamente es útil cuando tenemos dos vectores. Nada más. Cuando tenemos tres o más, el del paralelogramo, digo, el del polígono. Y cuando tenemos solo dos, pues este método. ¿Cómo funciona este método? Pues es algo similar, porque empieza igual. Primer paso, ya saben, dibujar su plano. A lo mejor aquí no está dibujado, pero ya más o menos lo ubicamos, que aquí está el origen. A lo mejor para ahorrarse un poco de espacio. Después, bueno, ponen su eje X y eje de las Y. Después, algo muy importante en este tipo de métodos, la escala. Ok, pongo aquí mi escala. No sé, 20 libras igual a 2 centímetros. Entonces, pongo aquí una línea de 2 centímetros y aquí una línea de 6 centímetros. Trazo mis vectores. Serían estos de aquí. 60 libras y 20 libras. En este caso son libras fuerza. También aquí abajo, 20 libras y 60 libras. Ok, ¿qué se hace entonces? Pues muy sencillo. Pongo vector 1, 60 libras. De este vector 1, trazo un vector complementario, un vector extra a este, que sea totalmente idéntico y lo posiciono en donde termina el vector 2, que sería este de acá. Entonces, primer paso del vector 1, hago como si fuera una copia y la posiciono en donde termina el vector 2. Y siguiente paso, del vector 2, hago exactamente lo mismo. Es como si hiciera una copia de él y la posición en donde termina el vector 1. Como pueden ver, aquí se están cruzando estos vectores y los extendemos. Entonces, para calcular la fuerza resultante, simplemente de donde inician ambos vectores del origen, trazo una flecha a donde se cruzan, en donde se cruzan estos dos vectores. Estas son las copias, pues, de los vectores que tenía. De aquí hacia acá. Y listo. Vean qué figura está formando aquí. Un paralelogramo. Es como ese rectángulo que está así un poco inclinado. Ahí está. Maestro, ¿sí también lo vamos a copiar? Pues este, si quieren anotarlo, igual ya saben que les voy a pasar esta información. Así que, pues, para no atrasarnos aquí tanto. Quien gusta anotar, ¿sale? Si no, pues ya después para que lo tengan ahí en Classroom. En sí, pues, de este método no vamos a hacer algún ejemplo, algún ejercicio. Es nada más para que lo conozcan. Y lo puedan aplicar en caso de que alguna vez tengan dos vectores. Es bastante sencillo. Una vez que tenemos aquí formado el paralelogramo, trazamos la línea del origen a donde se cruzan los vectores, las copias de los vectores. Y listo. Igual que acá. Se mide, se convierte en la escala y se calcula su ángulo. Y listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta de este método? Y como pueden observar, aquí se encuentra la solución. Primero se hace la escala. Un centímetro igual a 10 libras. Se convierten las libras en esa escala. Vean, pues, aquí no, las unidades ni siquiera pertenecen como, este, ¿cómo se dice? De la misma magnitud. ¿Por qué? Porque aquí tenemos libras fuerza y aquí tenemos centímetros. Pero como estamos hablando de una escala que estamos haciendo para hacer algún, hacer la ejemplificación gráfica en el cuaderno, pues es válido. Y pues ya que se trazan los dos vectores y se traza la resultante, pues ya, nada más se mide y en base a la escala, nos queda que el resultado es 52.9 libras con un ángulo de 19.1 grados. Aquí está. Y listo. Vamos a pasar entonces ahora con el siguiente método. Antes de ver ese método, debemos comprender el concepto de fuerza resultante. Aquí vimos lo que es el vector resultante. Esto de aquí que sería el vector que nos queda. Una vez que sumamos todos. Aquí también, aquí fue desplazamiento resultante. Aquí pues fue ya la fuerza resultante. Ok. ¿Por qué dice aquí fuerza resultante y no solamente vector resultante o resultante? Porque para los siguientes sistemas de vectores, pues en la mayoría son casos donde se aplican diferentes fuerzas hacia diferentes direcciones. Por eso, pues la fuerza resultante no es otra cosa más que el vector resultante. lo que hemos estado trabajando, la línea que ustedes han estado midiendo al final para convertirla en la escala. Y aquí nos dice, la fuerza resultante es la fuerza individual que produce el mismo efecto, tanto en la magnitud como en la dirección de dos o más fuerzas concurrentes. Aquí como pueden ver, se encuentra otra vez el símbolo de los ángulos. Ok. Y después aquí tenemos fuerza y vectores. Aquí ya vamos a empezar a ver más ejercicios, más problemas que involucren tanto a los vectores como a la fuerza. Ahora, por ejemplo, aquí en la primera figura, en esta de aquí, tenemos un vehículo ahí medio raro impulsado por un objeto medio raro formando un vector medio raro. Bueno, como pueden ver, alguien está ejerciendo una fuerza en este sentido, hacia este vehículo. Por lo tanto, la fuerza pues está hacia abajo. Está hacia el sureste, si lo ponemos en un plano cartesiano. Esta fuerza se puede descomponer en su componente en X y en su componente en Y. Aquí está. Esta fuerza se puede descomponer en FX más F y. Esta fuerza pues ya saben que es un vector. Entonces, es como si le hicieran así a la fuerza, como si fuera la fuerza y la separaran para que se posicionara en el eje de las X y en el eje de las Y. Esos serían sus dos componentes. Y de manera viceversa, si esos dos componentes ustedes los unen, se forma el vector, se forma la fuerza. La fuerza, pues aquí ya saben que es un vector porque tiene, aparte de que tiene magnitud, aquí tiene una dirección que sería el ángulo. Entonces, para este tipo de, este método, para la resolución de sistemas de vectores, vamos a utilizar la trigonometría. por eso hicimos, estuvimos haciendo un poco lo que fue el repaso de álgebra porque también se va a usar aquí. Pero es muy sencillo, no se espanten. Para calcular los componentes de cualquier vector, ahora sí vamos a empezar a ver fórmulas. Estas fórmulas son muy sencillas. Por ejemplo, tenemos aquí el primer, la primera figura. es una fuerza y esta fuerza se divide en su componente en X y en su componente en Y. ¿De acuerdo? Aquí está el ángulo de esa fuerza, de ese vector. Entonces, para calcular el componente en X de cualquier vector, usamos esta fórmula. El valor de la fuerza o el valor del vector por el coseno del ángulo de este mismo. de este. Y para calcular el componente en Y, utilizamos el valor de ese vector o el valor de la fuerza por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues siempre es el ángulo respecto al eje de las X, el que está tocando al eje de las X. También aquí para el componente en Y, no vamos a usar el que lo está tocando al eje de las Y. Y pues para encontrar la fuerza resultante vamos a usar el teorema de Pitágoras y para encontrar el ángulo pues aquí vamos a utilizar también un despeje, la función de la tangente. Eso lo vamos a ver un poquito después. Primero nos vamos a concentrar en esto, en cómo calcular los componentes para posteriormente encontrar estas dos fórmulas de acá. Y la verdad es muy sencillo. Vamos a ver cómo se hace. Ok. Vean. Una cortadora de césped se empuja hacia abajo por el asa con una fuerza de 160 newtons en un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. ¿Qué se imaginan ustedes cuando les dicen con respecto a la horizontal? ¿A cuál eje? ¿Al de las X o al de las Y? ¿Al de las X? Al de las X. Muy bien. Porque es el eje que se encuentra de manera horizontal. El otro es la vertical. ¿Cuál es la magnitud de la componente horizontal de esta fuerza? Pues muy sencillo. Aquí para empezar tenemos la imagen real de lo que está pasando. Alguien está empujando la cortadora con una fuerza aquí. Si lo ponemos aquí en un plano, esta fuerza pues está yendo hacia abajo con un ángulo de 30 grados respecto al eje de las X a la horizontal. Aquí, como lo pueden ver, pues el ángulo está por fuera, pero este ángulo pues es el mismo que va a estar acá. y después tenemos la representación ya en un plano que es lo que ustedes tienen que encargarse de hacer. Como podemos ver, ponen el eje de las X y el eje de las Y. Después dibujan aquí el vector o la fuerza que está ejerciendo aquí esta persona mediante una flecha, mediante un vector al cual le llaman F. Este vector pues tiene un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal, respecto al eje de las X y acá arriba ponen los datos fuerza igual a 160 Newtons. El ángulo pues es igual a 30 grados. por lo tanto nos dice cuál es la magnitud de la componente en X de la componente horizontal. Como les dije, cualquier fuerza o cualquier vector se puede descomponer en su componente en X y su componente en Y. Entonces vamos a calcularlos. Para esto pues yo ya conozco la fórmula. Aquí estaba arriba. Componente en X de cualquier vector es igual a el valor del vector por el coseno del ángulo de ese mismo. Entonces escribo mi fórmula. Componente en X de esta fuerza es igual al valor de la fuerza por el coseno del ángulo. Después sustituyo valores. ¿A cuánto equivale la fuerza? Aquí nos dice fue una fuerza de 160 Newtons. Entonces yo aquí escribo 160 coseno del ángulo. Vean, aquí está el símbolo. ¿Cuánto dijimos que vale el ángulo? 30 grados. Aquí está. Entonces comprueben ustedes ahí en su calculadora 160 por coseno de 30 y díganme si da este resultado. ¿Qué es lo que es lo que si da o no da? Sí, maestro. Ok, muy bien, entonces así se calcula el componente en X de cualquier vector, de cualquier fuerza. Ahora, para calcular el componente en Y en caso de que yo se los pidiera, pues muy sencillo, es prácticamente lo mismo. escribimos la fórmula, lo único que cambia es que aquí era coseno y aquí es el seno. La fuerza es igual a 160 porque es de la que estamos hablando. Después, el seno del ángulo. ¿Está bien este ángulo o es el otro el que toca al eje de la Y? ¿Cuál es? ¿El de 30 o el de 60? ¿Cuál es el de 60? A ver, ustedes díganme ¿cuál es? ¿El de 60? ¿El de 60 seguros? Acuérdense qué fue lo que dijimos aquí. La dirección de un vector se indica como con un ángulo medido a partir del eje positivo de las X. Entonces, siempre vamos a usar el ángulo que toca el eje de las X. Entonces, ¿cuál sería aquí? El de 30. El de 30, ¿de acuerdo? Para que no se vayan a confundir porque si ponen el otro ángulo con el seno, ya no les va a dar el mismo resultado. ¿Cuánto les da esta multiplicación? 80. 80 newtons, muy bien. Maestro, yo lo estoy comprobando con mi calculadora científica y en el coseno y en el seno me da resultados diferentes. ok, ¿qué resultado te da en el coseno de 30? Me da 142 y en el de seno me da 72.63. Ok, permíteme, tienen que checar que su calculadora se encuentre en a ver, permítanme un momento, déjenme revisar en cuál era. Entonces, cuando les pase eso, siempre comprueben que su calculadora esté en degradianes. ¿Cómo comprobamos eso? en la parte de arriba de la calculadora dice una letra. Cuando está en R significa que está en radianes. Esa se la tienen que cambiar a degradianes para que le salga una letra D. ¿En dónde se van? En donde dice mode. Ahí le van picando hasta que les dé la opción de cambiar de radianes a degradianes. Y sí, qué bueno que pasó eso ahorita y no pasó. ¿Mande? ¿Siempre debe de estar en degradianes? Sí, para estos ejercicios sí. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Y sí, qué bueno que les pasó ahorita y no el día del examen porque imagínense ni siquiera hubieran encontrado ahí el resultado ni nada. Ok, ¿alguna duda respecto a cómo calcular los componentes en X y Y? No, es muy sencillo, ¿cierto? No. Ok. Continuamos entonces antes de empezar a ver ya este, aquí como estos de aquí que son ahora sí suma de vectores por el método de componentes, el método para regresar. ¿Dónde está lo de eso para, a ver, espere. ¿Sí? Muy bien, entonces, siempre que tengamos nuestro plano, ya saben, eje X y eje Y, esta parte de aquí, este pequeño cuadro que tenemos aquí, va a ser el primer cuadrante en donde está ahorita el vector. Es el primer cuadrante o el cuadrante número uno. Después, el segundo cuadrante es donde está aquí este vector. Va a ser el cuadrante número dos, el cuadrante número tres que sería aquí abajo a la izquierda y el cuadrante número cuatro abajo a la derecha. Esos son los cuatro cuadrantes que existen en un plano. Ahora, hablando de componentes, en el cuadrante uno, tanto los componentes en X como los componentes en Y van a ser positivos. En el cuadrante dos, el componente en Y va a ser positivo, pero el componente en X va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda. En el cuadrante tres, tanto el componente X como el componente Y van a ser negativos. Y en el cuadrante cuatro, el componente X es positivo porque va hacia la derecha y el componente Y es negativo porque va hacia abajo. ¿Es como el plano cartesiano? Exactamente. Es como si tuvieran aquí un plano cartesiano con los cuatro cuadrantes y respecto en dónde estén ubicados cada uno de los vectores o bueno, más bien cada uno de los componentes de cada vector va a ser positivo o negativo. Recordemos aquí un poco arriba que nos decía el ángulo lo vamos a tomar desde el eje positivo de las X. Por eso el de aquí nos quedó de 210 grados. Pero para que no estén midiendo ahí con su transportador así todos esos grados, pues lo vamos a tomar nada más de aquí aquí al eje negativo de las X. por eso van a quedarle algunos positivos y algunos negativos ya para no tomar todo este ángulo. Entonces ¿cómo se hace? Pues muy sencillo con que ustedes recuerden esta figura de aquí de en medio. Para las X o para los componentes en X solo nos interesa derecha o izquierda y para los componentes en Y solo nos interesa arriba o abajo. derecha siempre va a ser positivo y izquierda va a ser negativo. Arriba va a ser positivo abajo va a ser negativo. Vamos a verlo aquí mediante un ejemplo muy sencillo. Ok. Vean aquí para comenzar con el método de de componentes el método analítico tenemos tres vectores pero como se dan cuenta estos vectores ya no están como en el método del polígono uno después de otro no también se pueden hacer de esta manera y como pues mediante algunas fórmulas algunas sumas algunas restas es muy sencillo es muy sencillo como pueden observar primero se hace el plano eje x y eje de las y aquí no importa tanto la escala como en los métodos anteriores aquí lo que nos interesa son los signos y hacia dónde están orientados y pues también las fórmulas las operaciones entonces aquí podemos observar que se encuentra el vector a o la fuerza la fuerza b y la fuerza c el vector a tiene su componente en ax y ay están ahí representados por estas líneas punteadas verdes el vector b lo mismo tiene su componente en x y su componente en y y el vector c también tiene su componente en x y su componente en c acuérdense que esos vectores esos componentes es como si los juntáramos y se forma el vector ¿sale? como pueden ver aquí ya no se pusieron sobre el eje de las x y las y porque si no se amontonarían todos por eso los pusieron aquí en cada cuadrante de acuerdo entonces lo primero que se tiene que hacer aquí para este nuevo método el método de componentes es muy sencillo igual vayan anotando aquí como subtema el método de componentes entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer sumatoria de fuerzas en x y sumatoria de fuerzas en y o sumatoria de vectores en x sumatoria de vectores en y o como dice aquí este ejemplo la el componente de la resultante en x y el componente de la resultante en y la resultante acuérdense que es la línea que al final ustedes miden para saber cuánto es aquí la la suma de todos esos vectores ahí está pues aquí es prácticamente lo mismo esa resultante es la suma de cada uno de estos vectores o de estas fuerzas entonces para la el componente de la resultante en x tenemos que sumar todos los componentes en x y para la resultante en y tenemos que sumar todos los componentes en y de cada uno de los vectores es como si les dijéramos a ver ocupo todos los componentes en x de t de t de t de t y ahora ocupo todos los componentes en y de este vector de este mismo y de este otro y listo entonces comenzamos vean tenemos aquí para la resultante en x va a ser igual a x más bx más x o sea el componente en x de a el componente en x de b y el componente en x de c ustedes me van a ir diciendo si es positivo o negativo el componente en x de a es positivo o negativo positivo positivo ¿por qué? acuérdense porque va hacia la exacto está en el cuadrante uno y porque va hacia la derecha más sencillo ok el componente en x del b es positivo o negativo 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 ¿por qué? porque está hacia y abajo pero yo yo no les estoy preguntando de y yo les estoy preguntando de x porque va hacia la izquierda la izquierda está de este lado aquí yo veo bx hacia la derecha va a ser positivo ¿por qué? porque va hacia la derecha acuérdense para los componentes en x solo nos va a interesar derecha o izquierda para los componentes en y arriba o abajo entonces bx también es positivo el componente en x de c va a ser positivo o negativo 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 ¿por qué? porque va hacia la izquierda aquí está se encuentra en el cuadrante 2 ahora vamos con los componentes en y del vector a de la fuerza el componente a y va a ser positivo o negativo positivo ¿por qué? porque va hacia arriba el componente de b en y positivo o negativo 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 porque va hacia abajo y el componente c y positivo o negativo positivo positivo muy bien porque va hacia arriba una forma fácil de verla es a ver voy a empezar con los de x ¿cuáles están en la derecha? a y b ok positivos ¿cuáles están en la izquierda? nada más el c negativo para los componentes en y ¿cuáles están arriba? el a y el c ok positivos ¿cuáles están en b? abajo perdón el b negativo y listo así nos queda ax más bx menos cx a y menos b y más c y ¿alguna pregunta alguna duda hasta aquí? ¿ninguna segura segura no se comprendió lo de los componentes ok y luego pues finalmente determina la magnitud y dirección de la fuerza resultante o del vector resultante estas dos fórmulas pues es las que les decía las vamos a ver antes de que comprendamos bien bien esto digo después de que comprendamos bien bien esto de acá aquí tenemos un sistema de vectores el vector uno que es igual a a el vector dos que es b y el vector c que es el vector tres que es c ok sacamos los componentes en x y los componentes en y el componente en x de la a es positivo o negativo positivo el componente de b en x es positivo o negativo negativo porque se está yendo hacia la izquierda verdad y el de c es positivo o negativo 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 porque se va hacia la izquierda ok el componente en y de a es positivo o negativo como si el del vector a es positivo o negativo su componente en y positivo negativo porque positivo o porque negativo porque está abajo aquí la a está aquí arriba o está aquí abajo abajo y de la y nada más íbamos a ver lo de arriba y lo de abajo y de la x derecha y izquierda y entonces aquí para la a que hago con el componente en y si no si este solamente está sobre el eje x ahí sería cero de acuerdo porque el vector a como está sobre el eje x no va a tener ningún componente en y por lo tanto el componente en y del vector a es cero y lo mismo si tuviéramos un vector sobre el eje de las y no tendría componente en x solamente tendría componente en y y pues prácticamente aquí como no no tiene ningún ángulo aquí sería el mismo valor de a del vector a entonces como aquí no tenemos ningún componente en y del vector a pues lo dejamos así el vector b su componente es positivo o negativo positivo positivo porque va para arriba y el vector c es positivo o negativo 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 porque va para abajo muy bien y ahora que se hace a continuación pues muy sencillo ustedes ahorita ya aprendieron a calcular las componentes entonces vean aquí el vector a bueno vamos a comenzar con el b a cuánto equivale b a 30 newton si son newton si 20 newton ok por el coseno de que ángulo de 30 de 30 muy bien para calcular el componente en c cuánto vale c 40 newton 40 newton por el coseno de qué ángulo de 30 52 acuérdense que siempre es el que toca el eje de las x si aquí les digan el que toca el eje de las y ustedes tienen que calcular el que toca el eje de las x ok cuánto vale a 20 newton 20 por el coseno de qué cuál es el ángulo ahí cero cero cuánto les da el coseno de cero en su calculadora 20 20 por el coseno de cero les da 20 ok porque el coseno de cero es 1 por eso pues dejamos así como está aquí y lo mismo aquí en la parte de abajo vean cuánto vale 30 pero aquí es por el seno de qué ángulo de 30 de 30 también muy bien siempre es respecto al eje de las x y cuánto vale c 40 newton 40 newton por el seno de qué ángulo de 52 de 52 perfecto y listo hacemos esto operación y hacemos esta operación y nos van a quedar un resultado para rx y un resultado para ry a ver háganlas y díganme cuánto les da rx cuánto les da ry en la primera me dio menos 64 punto 62 ok y en la segunda menos 16 punto 52 ok el resultado pues obviamente es en newton y listo ya calcularon las componentes de x y de y alguna duda alguna pregunta hasta aquí ok que faltaría que faltaría las últimas dos fórmulas que es bastante es bastante sencillo es para encontrar el valor de la resultante ya total y para encontrar el del ángulo como pueden ver es el teorema de pitágoras aquí la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado en este caso sería la raíz cuadrada de rx al cuadrado más ry al cuadrado y eso nos queda igual a la resultante a la que ustedes medían al final en el método del polígono para saber cuál era su resultado y una vez que tengamos esto de aquí luego hacemos aquí el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de ry sobre rx y listo terminamos este problema